Hola amigos, ¿te gustaría aprender cómo realizar hermosos tejidos a crochet para hacer unas blusas y crop top traje de baño súper original y coqueto? Quédate hasta el final del video que te traemos las mejores ideas. En esta ocasión tenemos esta hermosa blusa ajustada en el abdomen, lo cual hará que tu figura se vea espectacular. Y este color es uno de los colores que muchas personas aman, así que te invito a practicar tus hermosos tejidos con esta maravillosa blusa. Sé que a muchos de ustedes les encantaría tener tutoriales que le ayudan a ser toda una profesional. Por eso te invito a suscribirte e ingresar en nuestro canal para que vean los tutoriales y el paso a paso de muchos de nuestros diseños. Pero sigamos disfrutando de ideas originales para alimentar nuestra creatividad y realizar unos diseños espectaculares que enamoran a nuestros clientes. Por ejemplo, este hermoso sostén estilo traje de baño y miren cómo le agregamos este arco iris con estos colores tan llamativos. Así que aprovecha porque detalles como esto hace que tu diseño se vea muy original. Acá tenemos un crop top estilo chaquetica y miren cómo nosotros podemos hacer esta figura del cuello. En la parte de abajo le agregamos estas tiras suficientemente largas para hacerle un lazo, un nudo o poder enrollarla alrededor de nuestra cintura, lo cual hará que te veas mucho más sexy y coqueta. La siguiente imagen es un crop top de color negro con la figura de un arco iris en la parte delantera. Lo mejor de este diseño es que como la base es de color negro, los colores resaltan mucho más. Así que toma nota y utiliza estos hermosos colores para llamar la atención de los clientes y tu diseño se vea mucho más originales. Acá tenemos este hermoso crop top como lo vimos anteriormente. Sin embargo, este color tierra hace que se vea un poco más sutil y elegante. Miren cómo enrolla esas tiras alrededor del abdomen. Se ve genial, ¿verdad? En esta ocasión tenemos unas mini falas. Miren los colores que utilizamos, color beige, blanco y también de color negro. Una variedad que pueden utilizar para combinar con cualquier tipo de accesorios. Acá tenemos uno de los crop top más buscados y más básicos. Miren cómo nosotros podemos comenzar estas puntadas de la parte del sostén de forma circular. Se ve genial y tiene un resultado muy impecable. Así que cada una de las puntadas dedícate muy bien a realizarla para tener este hermoso resultado. Y qué decir este hermoso conjunto tan llamativo. Miren cómo estos colores blanco, verde y morado combinan perfectamente. Así que si quieres llamar la atención de tus clientes, espero que puedas escoger los colores como lo vemos en la imagen. Toma nota para que lo hagas exactamente igual. Y es que en nuestro emprendimiento nosotros queremos tener una gran variedad de diseños y conjuntos. Por ejemplo, tener estos conjuntos playeros de diferentes colores. Espero que lo puedas hacer de esta forma. El siguiente es un conjunto que se ve muy delicado. Y es que con ese voladillo que le agregamos alrededor del cuello y de su escote bastante sexy, se ve bastante delicado. Así que esto es mucho, muchas personas les encanta la delicadeza, detalles hermosos como estos. Así que aprovecha y ponlo en práctica en todos tus diseños y ya verás los resultados. Sigamos con el siguiente diseño que es una blusa bastante transparente, podemos decirlo así, ya que los tejidos son muy abiertos. Por supuesto, si es playero lo puedes utilizar como una malla por encima, pero si lo quieres utilizar como una blusa, debes agregarle un fondo. Y quedará un resultado espectacular con esas figuras tan elegantes. Aquí tenemos este hermoso traje de baño de color amarillo. Miren como estas puntadas en forma de abanico quedó perfectas en el orillo del abdomen, lo cual quedó un diseño bastante delicado y muy elegante. Me encantó el accesorio que le agregaron, ese collar, que era perfecto para estos tipos de trajes de baño. Así que, ¿qué esperas? Ponga en práctica este diseño y ya verás como tus ingresos aumentan de forma increíble. Miren este hermoso crop top de color beige. Queda genial con esa malla en el abdomen. Aquí tenemos el diseño más hermoso que vamos a ver hoy. Un conjunto de color amarillo y me encantó porque el crop top y la falda tiene flequillo de forma decorativa, lo cual llama muchísimo la atención. Miren cómo se ve la figura tan sexy. Se ve espectacular. El siguiente conjunto es bastante hermoso de color amarillo, negro y blanco. Con todas esas franjas hace que se vea mucho más llamativo y que armonice perfectamente todos estos colores. Acá tenemos un crop top de color negro, algo que no puede faltar en nuestro emprendimiento, ya que son uno de los diseños más buscados y más sexy. Así que aprovecha cada uno de ellos para poder emprender tu propio negocio. Y qué decir de esta hermosa blusa de color amarillo. Se ve genial con esas puntadas en forma de abanico. La siguiente imagen mire cómo tenemos esa falda o ese conjunto playero con esos colores tan llamativos en forma de capas. Me encantó cómo hicieron ese tejido en forma de abanico que quedó perfectamente para tanto la parte de arriba como de la mini falda. El siguiente es una falda muy fácil, así que mis amigas principiantes amantes de los tejidos a crochet, aprovecha estos maravillosos diseños para emprender tu negocio, que combina perfectamente con el siguiente crop top de color blanco. Miren cómo hicimos esas hojitas en la parte de abajo en forma decorativa. ¿Quieres aprender a hacerlo? Por favor suscríbete ya en nuestro canal y disfruta de los tutoriales que tenemos en él. Ingresa desde ya. Nos vemos en un próximo video.